Son manas situaciones, los momentos de los dos, las distancias, las pasiones. Encontrar una razón, hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Son humanas condiciones, el sentirse bien o no. Si es de día o es de noche, si es constancia o desamor. Corazones flechados, pero de cada cual, esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. ¡Gracias!